¿Qué es el tráiler de los mil días? El control de laboratorio, la verdad que es un servicio integral a la comunidad de Estación Araos, muy orgullosos y acá acompañando el tráiler y felicitando por el trabajo que hace. Sabemos y somos conscientes que más allá que tenemos un hospital, que hoy es un poco cabecera de muchas jurisdicciones, no solamente de esta comuna, muchas veces nos pasa y es real, es mucha la afluencia de gente más que todo hoy en día con el tema problemática de dengue, así que que esté esto y que nos complemente para nosotros es una herramienta fundamental. El objetivo principal este es detectar a aquellas embarazadas que necesiten el control, por eso es una estrategia de la ruta de la embarazada y de niños, darle aquellas posibilidades a las embarazadas de todas las atenciones y las prestaciones que traemos nosotros acá. Aparte también, como es un trabajo intersectorial, también intervienen las comunas, como te dije recién, las ONG, también trabajamos con ANSES, se hacen operativos donde todo acá participa, no es tan solo la parte ministerial, sino que es una mesa intersectorial. Nuestra comunidad está muy contenta por las acciones del ministerio que en conjunto están haciendo con la dirección del hospital. A nuestros vecinos es muy importante haber llegado el tráiler sanitario a nuestro pueblo.